Esta semana el ejército confirmó de manera oficial la salida del número 2 de la institución militar el mayor general Oscar Valladares, jefe del Estado Mayor, quien será sustituido por el general Oscar Mojica quien actualmente está a cargo de las inversiones y los negocios del ejército a través del Instituto de Previsión Social Militar. El reemplazo sin mayores justificaciones del general que según la tradición militar se perfilaba como el sustituto del jefe del ejército en el 2015 representa un giro sin precedentes en la historia reciente del ejército en los últimos 20 años. Y para analizar qué consecuencias tendrá este cambio en la institución militar nos acompaña Roberto Orozco, Roberto Cajina, expertos en temas de defensa y seguridad nacional. Buenas noches Roberto, gracias por acompañarnos. Empecemos por el origen de esta decisión que ha causado bastante sorpresa. Esta es una decisión interna del ejército, la toma el comandante en jefe, en este caso el general Avilés, o forma parte de una decisión concertada con el ejecutivo, con el comandante Ortega. ¿Cómo lo analizas, Roberto? Yo pienso que es una decisión concertada y eso es lo más peligroso, porque es la intervención política del presidente inconstitucional Daniel Ortega en un proceso que tradicionalmente el ejército había manejado con un relativo grado de autonomía. El proceso era bien simple de sustitución, ¿no? En octubre usualmente se reunía el consejo militar cada cinco años, ¿no? En octubre se reunía el consejo militar, en noviembre le presentaban al presidente de la república, el presidente tenía un mes para aceptar o rechazar y el 21 de diciembre normalmente el presidente anunciaba el nombre del nuevo comandante jefe que era quien le había propuesto el consejo militar. De acuerdo a la ley actual, ¿esto correspondería en octubre del próximo año y el general Valladares, de acuerdo a esta tradición, sería el nuevo jefe del ejército en el 2015? Si la ley no escrita, lo que yo llamé en una oportunidad la ley no escrita, se cumplía, le correspondía al general Valladares asumir el cargo o hacerle la propuesta al presidente de la república y al presidente nombrarla, porque el otro artículo de la ley no escrita es que usualmente el presidente aceptaba siempre, es decir, lo aceptó, que Alemán lo aceptó a Olaño, a regañadientes aceptó Ortega en el primer periodo, cuando hubo aquel problema que estuvieron manejando con otras posibilidades de Calderón-Mindel, no sé si te recordás del general Calderón-Mindel, pero ahora el problema más grave, Carlos Fernando, es la ruptura de la institucionalidad del ejército, sacando a un hombre que no está en edad de retiro, un hombre que tiene un expediente extraordinario, 52 años, es el general Valladares, pero el expediente es que comienza prácticamente de subteniente, Carlos Fernando, y va ascendiendo conforme a la carrera militar, escalando cargos de importancia, segundo jefe de Estado Mayor, jefe de una región militar, primero fue segundo jefe de las Fuerzas Especiales, después jefe del Comando de Operaciones Especiales, del COE, que es la unidad élite, la unidad emblemática del ejército, un hombre que conoce la operatividad del ejército desde sus entrañas, porque arrancó desde su origen guerrillero hasta escalar la posición que tenía. Pero vamos al objetivo de esta separación, ¿es que el general Avilés se quede en el cargo indefinidamente, o acaso es que el sustituto de Valladares, el nombrado, el que será nombrado, como ya el ejército lo confirmó el general Mojica, que viene del sector, digamos, administrativo y de negocios del ejército, acaso ese estaría nominado para ser el nuevo jefe del ejército? No, antes de darle la palabra a Roberto Orozco, yo te digo que cuando te hablé del expediente del general Valladares, a mí, es decir, me causa estupor realmente ver el expediente de un burócrata, de un general burócrata, es decir, no conozco la trayectoria antes de que llegara a ser subdirector de la academia militar en la época del general Ramos, el general Mojica, luego se muere el general Ramos y casi como por sucesión natural él asume, luego pasa a la secretaría general de la comandancia general, y luego pasa, cuando sale el general Alex Levens, él pasa al Instituto de Previsión Social Militar. Mojica ha sido un militar burócrata, no un militar operativo, y el gran problema al romperse la institucionalidad, Carlos Fernando, es que te deja la pregunta que vos estás haciendo, este es un comodín para un momento determinado, porque evidentemente él no tiene relación con tropas, él no tiene relación con mandos en el sentido operativo. Bueno, pero vamos al siguiente paso, ya está en la Asamblea Nacional el Código Militar, ya opinó el Ejército sobre esto, la Asamblea cerró esta discusión, y uno de los artículos claves es aquel que dice que a partir de que se apruebe ese código, el jefe del Ejército se podrá quedar en el cargo hasta que el presidente lo disponga, ¿será ese el objetivo del comandante Ortega? Que se quede a Avilés. Mira, hay varios escenarios que se están jugando aquí con relación a la salida de Valladares, lógicamente Valladares era el sucesor directo del general Avilés. Una de las lecturas que se hacen con relación a la pregunta anterior que hacías es que definitivamente con la salida de Valladares lo que está haciendo el presidente Ortega es allanando el camino para que Avilés se quede, permanezca, ¿verdad? Pero también está el otro escenario, pues los escenarios posibles que se han especulado y se han discutido es que también el general Cepeda pueda ser el sustituto y ahora... Que es el actual inspector general. Que es el actual inspector general y ahora, sin duda, de acuerdo a la ley tradicional, a la ley no escrita, como le dice Roberto Cajina, Mojica también está en la línea de sucesión, ¿verdad? Aunque, y coincido con Roberto en el sentido de que él no tiene las calificaciones militares prácticas, teóricas, perdón, operativas, un hombre que haya tenido experiencia en el campo de la guerra, experiencia en el campo militar, militarmente, ¿no? Pero hay una cosa que discutiendo con Roberto hemos destacado y es esto, Carlos Fernando, y creo que este es el asunto delicado. El asunto delicado es que se está retirando el último tropista de la comandancia general y prácticamente coopta toda la jefatura del ejército inteligencia y contrainteligencia. Entonces, pareciera que lo que se quiere también es sacar de las direcciones, de las tomas de decisiones, a todo elemento que sea tropista porque contrainteligencia e inteligencia militar tienen una identificación ideológica más acorde con el presidente Ortega. ¿Cómo impacta la salida de un oficial con la descripción que acaba de hacer de su trayectoria de 52 años que sale de ser jefe del Estado Mayor? ¿Cómo impacta a los que vienen en el proceso de sucesión? Es decir, a otros generales de brigada, a otros coroneles, a otros tenientes coroneles, a mayores y capitanes que están, obviamente, como lo establece la jerarquía militar, aspirando a escalar en los distintos rangos hasta llegar a ocupar ese posible cargo. El impacto es doble. Por un lado, lo que hablamos en una entrevista anterior contigo, que era el tapón que frena el ascenso natural al que vos te estás refiriendo. Y el segundo impacto es que debe generar necesariamente ciertos niveles de inconformidad, ciertos niveles de resentimiento, porque quiero abundar un poco en lo que Roberto Orozco dijo y es cómo ha copado las estructuras de inteligencia y contrainteligencia militar los mandos del Ejército, relegando a las tropas, es decir, relegando a los tropistas que llamamos nosotros. Es decir, los que están directamente en el terreno involucrados digamos la conducción de los comandos militares regionales, la misma Fuerza Aérea, la misma Fuerza Naval, que son los que están en el día a día del trabajo del Ejército. Entonces, ese impacto doble tiene a su vez una bifurcación. El impacto que va a tener la visión que la sociedad pueda tener, sobre todo a partir de programas como este, de qué tan democrático o qué tanto se rige el Ejército por los principios democráticos de subordinación al poder civil, no al poder partidario. Y por otro lado, ¿cómo va a ser el impacto a lo interno del Ejército? Cuando un sector del Ejército, que es, digamos, lo que llamamos comúnmente tropista, comienza a verse relegado, comienza a verse frenado en esa escala natural que vos decías, y que es la escala natural que tiene el Ejército. Yo he hablado con varios ex-altos oficiales del Ejército que están en retiro y que han analizado esta situación, dicen ellos, con mucha preocupación porque consideran que se está rompiendo, que se está violando una especie de acuerdo fundacional de este Ejército de Nicaragua cuando salió el General Ortega y muchos otros oficiales pasaron a retiro en aras del proceso de profesionalización y dicen, bueno, el General Avilés debió haber respetado ese proceso y de alguna manera está cediendo o está siendo cooptado políticamente. Dicen este tipo de apreciaciones en privado y dicen, no quiero decirlo en público porque no quiero afectar al Ejército con el cual tengo todavía un compromiso, pero ese es un poco un cierto estado de ánimo. Hay otros oficiales retirados que públicamente como el General Carlos Brenes y otros han expresado sus opiniones claramente sobre esto. Coronel Brenes. Sí, bueno, es decir, realmente el impacto es determinante pero aquí hay un aspecto que todavía no hemos abordado con la plena claridad y con la suficiente intensidad y dimensión. Me refiero al hecho de que el Ejército aparentemente ha sido manoseado desde el Ejecutivo, las estructuras internas y no solo las estructuras sino también las tomas de decisiones internas, pero hay algo determinante, es decir, el Ejército ha sido manoseado porque se ha dejado manoseado. Es decir, el Ejército ha permitido y esto nos lleva a la primera pregunta, es decir, esto fue un acuerdo consensuado, esto fue un acuerdo plenamente discutido y llevado a la sala de discusión, etcétera, etcétera, asuntos pueden haber, yo creo y mi tesis y mi teoría ha sido que siguen siendo los negocios, siguen siendo los negocios y eso que ahora que hemos abondado en el análisis hemos descubierto una serie de asuntos que nos llevan en esa dirección. ¿Está hablando de negocios institucionales, es decir, de las inversiones del Instituto de Previsión Social Militar o de participación del Ejército como institución o de los negocios particulares de los altos oficiales del Ejército? Estamos hablando de algunos o altos oficiales del Ejército en participaciones accionarias en empresas relacionadas con Albaniza, literalmente. Aparte que si los negocios que institucionalmente administra, maneja, hace funcionar el Instituto de Previsión Social Militar son legítimos. Legítimos en el sentido que la función del Instituto es generar capital para crear mejores condiciones en términos de jubilación, de prestaciones sociales a los oficiales. Pero Roberto Orozco está hablando de otra cosa. No, yo lo que digo es que se combinan. Es lo que hemos hablado Roberto Orozco y yo. Es decir, el problema es que no se combinan en el sentido de que se entrecruzan y se confunden, sino que hay una especie como de consenso. Institucionalmente yo avanzo, pero individualmente yo también. En algún caso, el mismo General Mujica estuvo involucrado en el 2010 en un caso en el que después apareció una empresa, una compañía, él tenía el 49% de las acciones de esa compañía. Estoy hablando del caso de Brito, no sé si te recuerdas Carlos Fernando de esto, y de repente aparece en otra parte también un hijo del General Mujica involucrado. Roberto tal vez pueda andar un poco más en el dato porque lo encontramos al final de cuentas. Que son cosas que ya han salido de los públicos, es decir, aquí no estamos hablando ni estamos especulando, son cosas que incluso se llevaron a los juzgados. Ya, por ejemplo, se descubrió que el General Mujica tenía el 49% de las acciones de Tecnosa. Tecnosa es la empresa familiar de Francisco López. Francisco López, tesorero del FSLN, vicepresidente de Albaniza. Estamos hablando de negocios individuales de altos generales con gente de la alta cúpula del actual Frente Sagenista. Es decir, esa fusión es la que yo encuentro también en la lectura de la exposición de motivo de la reforma a la ley 181 y el caso de Bienixa, que es el caso de una urbanizadora donde el hijo del General Mujica, bueno, pero el hijo del General Mujica puede hacerlo a título personal porque tiene toda su capacidad jurídica de hacerlo. Sin embargo, sigue habiendo vínculos y sigue habiendo penetración y sigue habiendo amarres en ese ámbito de tecnoza en el ámbito de Albaniza, en el ámbito de los negocios individuales con gente, altos personeros del Frente Sagenista. Ahora, la ley no escrita o la tradición no escrita de que el jefe del Estado Mayor se convierta en el nuevo jefe del Ejército se origina por una cosa de lógica militar, por una cosa de autoridad. ¿Cómo surge eso y qué significa que se rompa ahora? Mira, surge como una cuestión de lógica militar, pero también es un acuerdo político. Yo me recuerdo que hay una entrevista del General Ortega, del General Humberto Ortega, hace algunos años, en donde él explica, en esa entrevista, que se hizo una especie de consenso en las estructuras superiores del Ejército que para el logro de lo que yo llamo los objetivos estratégicos institucionales en el desarrollo institucional del Ejército, había que conservar una lógica de línea de mando que permitiera alcanzar esos objetivos que no son últimos, sino que hay últimos, pero también hay objetivos de mediano y corto plazo. Pero es una visión de largo plazo. En lo que yo comprendí de la entrevista del General Ortega, había una visión de largo plazo. garantizar la estructura institucional y la institucionalidad del Ejército. Y se establece una cierta predecibilidad, es decir, los que están aspirando a llegar a determinado punto saben cuáles son sus posibilidades, cuáles son los méritos que tienen que conseguir para llegar a eso. Es decir, hay un razonamiento de meritocracia burocrática militar. Pero justamente eso es lo que se rompe ahora con esta decisión. Y entonces, la incertidumbre de quienes vienen ascendiendo, va a crecer necesariamente. El resentimiento de quienes vienen ascendiendo va a ser manifiesto. Ojalá que no de una manera tradicional como se resuelven algunos problemas en algunos países de este tipo. Pero, porque tampoco el Ejército de Nicaragua, Carlos, entró en aquello clásico de El Salvador y de Honduras y de Guatemala, de las tandonas. No habían tandonas. Es decir, al final de cuentas, un acuerdo consensuado, según lo que explicó el general Ortega en esa época, de mantener ese objetivo estratégico institucional de desarrollo. Sacas al que naturalmente le corresponde y vas a introducir a un cuerpo extraño. A mi juicio, si el general Mujica llega a la jefatura del Estado Mayor, va a ser un cuerpo extraño. Además, una persona que no conoce, no domina, no maneja, no tiene ni la formación ni la experiencia para esto. En este organigrama del Ejército aparece como máxima autoridad el comandante en jefe, aparece la comandancia general, el comandante en jefe y luego hay dos brazos, el del inspector general y el del jefe del Estado Mayor que sí tiene una línea de mando sobre diferentes sectores. Pero te fijas que el inspector general no tiene. Y entonces, el jefe del Estado Mayor es el tipo que dirige, conduce, organiza todas las direcciones del Estado Mayor General. Pero para poder hacer esto hay que haber pasado por toda una cadena como la que pasó el general Valladares, que es la cadena que no ha pasado o digamos más bien el proceso de crecimiento de desarrollo profesional que no ha pasado el general Mujica. Entonces, ¿qué significa que yo pase a un burócrata que no tiene experiencia de tropista, que no tiene experiencia de inteligencia en términos generales? ¿Quién lo pongo a hacer ahí? Insisto, un comodín y ahí coincido con uno de los escenarios que Roberto señalaba y que vos habías planteado y es, bueno, dejar un tiempo para que se reproduzca lo de la policía con la señora Granera para que se reproduzca en el ejército. Ustedes han dicho en otro momento de que la policía tenía una especie de síndrome de hermano menor o del primo del ejército, pero ahora aquí es el ejército el que está digamos siendo sometido a una cooptación política voluntaria por la parte del ejecutivo. Yo insisto y en esto Carlos Fernando quiero ser bien claro es decir, me parece que se le dio en el talón de Aquiles a los militares que sigue siendo el asunto de los negocios es decir, parece que el método el mecanismo de cooptación que ha usado el general Ortega desde antes el presidente Ortega perdón desde antes nombrando a ex militares en cargos del Estado en cargos de Albaniza nombrando a las esposas de estos en instituciones del Estado y ahora a militares es activo es decir, ese ha sido el mecanismo premiándolos con concesiones con participación accionaria en negocios de la cooperación venezolana y al final los logró y los tiene. Ha sido un proceso distinto el de la Policía Nacional porque el de la Policía Nacional fue directo imposición de mando imposición de orden imposición de orden partidaria incluso pero en caso del ejército este ha sido el mecanismo. Pero hay alguien que me decía a mí algo que este es como un guión que se repite en Nicaragua es el guión venezolano Carlos Fernando es exactamente la cooptación que Chávez comenzó a hacer que ahora es más grosera con Maduro en el nombramiento de militares en cargos de la administración pública que son clave pero ese guión venezolano no solamente es venezolano también es un guión que en alguna medida es boliviano en alguna medida es ecuatoriano y el problema es que aquí es mucho más grosero en el caso Somoza queda algo de la institucionalidad del ejército es decir está lesionada la institucionalidad o está sucumbiendo con esto que está ocurriendo se puede llegar a repetir ese ciclo de lo que pasó con Somoza en el ejército como lo han dicho algunos ex militares refiriéndose a esto pues como el peor escenario mira aunque el general Avileza haya reaccionado con un exabrupto cuando el general Torres en retiro hizo la comparación de la guardia de Somoza con el ejército lamentablemente todos los indicios que nosotros tenemos Carlos Fernando apuntan exactamente a eso posiblemente no es una guardia criminal asesina ya pero si una guardia captada por Somoza en aquel come y comamos plata para los enemigos palos para los a lo mejor plomos para los enemigos no va a haber pero ideológica y políticamente esto está conduciendo a la desinstitucionalización del ejército el ejército va a perder todo lo que le costó en esfuerzos inmensos al general Ortega en el gobierno con tu mamá doña Violeta al general Cuadra igual en parte con el gobierno y a los generales Carrión y el mismo general Alex Levens que me llama increíblemente la tensión la delicadeza con la que el general Alex Levens se ha referido a este tema por aquello que yo te decía en una entrevista anterior del pacto secreto de no intervención aquí hay un elemento que no hemos explorado y que no lo hemos dicho y que en Centroamérica está causando gran preocupación el nombramiento de militares en militares activos en cargo de consorcios grandes como el Gran Canal leímos recientemente con bastante alarma un editorial de un medio de comunicación económico Central American Data en el que dice que no se puede negociar con personas que tienen un arma en la mano y lo peor de este editorial es que decía que la integración empresarial y la integración económica en Centroamérica se está corriendo en riesgo porque Nicaragua está poniendo personas armadas en empresas privadas y en consorcios que pueden ser regionales hay un retroceso institucional totalmente completamente total total a mí me causa preocupación pero también me causa pena increíblemente como el ejército está siendo conducido o dejándose conducir o pidiendo que lo conduzcan a ese proceso de perder todo lo que había ganado Carlos Fernando yo me recuerdo todos los eventos que yo participé internacionales en foros esto y lo otro es decir la gente se sentía increíblemente satisfecha de como el ejército venía el ejército de Nicaragua venía siendo un acompañante extraordinario y esencial de la construcción democrática uno de los ex oficiales con que conversé me llamaba la atención llamaba la atención sobre el hecho de que incluso ahora hasta la celebración de los actos del ejército se llevan a cabo en la plaza de la revolución frente a lo que ahora llaman la casa del alba ya no se hacen en las unidades militares bajo el propio protocolo del ejército sino que ya son actos como una proyección del ejecutivo y de las proyecciones pues del presidente y la primera dama y no el protocolo del ejército y no el protocolo del ejército hay un protocolo impuesto que es el clásico del poder ejecutivo que administra o maneja la primera dama yo creo que sin duda es decir el impacto de estos cambios de esta reforma no los podemos ver de manera inmediata pero sin duda un impacto a corto plazo un impacto a medio plazo que va a tener la institucionalidad y la legitimidad la legitimidad de la que estabas hablando ahorita ya comenzó a perderse es decir este ejército ya definitivamente a nivel de la sociedad no está siendo visto con los mismos ojos y eso es lo que dicen algunos ex militares que lamentan que un ejército que ha sido reconocido como una institución nacional empiece a verse ahora como una institución pues que está cooptada por intereses políticos y partidarios cuando durante los últimos 15 años ha logrado sobrellevar toda clase de presiones de distintos gobiernos gracias Roberto Cajina Roberto Orozco es un tema que debe seguir siendo analizado ojalá también que los altos ex oficiales del ejército expresen sus opiniones y sus reflexiones sobre un asunto que no le van a hacer daño a la institución militar por el contrario ayudaría mucho a que se establezca un mejor conocimiento y una mayor sensibilidad en el país sobre la trascendencia que esto tiene que no le van a hacer en el país que no le van a hacer que no le van a hacer